El presidente Joe Biden retiró su candidatura por el Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre, semanas después del debate con su rival republicano Donald Trump, que puso su aspiración en la cuerda floja tras llamados públicos y privados de prominentes demócratas para que se hiciera a un lado. Al hacerlo, aseguraremos su legado de liderazgo al permitirnos derrotar a Donald Trump en las próximas elecciones. Biden expresó por primera vez el 25 de marzo de 2021 su intención de buscar la reelección, pero no fue sino hasta el 25 de abril de 2023 cuando hizo el anuncio oficial. Por eso estoy buscando la reelección. La posibilidad respaldada por demócratas generó múltiples cuestionamientos de si era apto para un nuevo periodo a sus 82 años, pero en incontables ocasiones insistió en tener las aptitudes para el cargo. Sé que no soy un hombre joven, eso es bastante obvio. No camino con tanta facilidad, no hablo tan fluidamente como solía serlo, ya no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé y sé decir la verdad. Una voz ronca, trastabillones y evidente cansancio marcaron su participación en el primer y único debate frente a Trump para las elecciones de noviembre próximo, lo que generó una intensa presión para que abandonara, pero él se mantuvo. Él no duda en nada. El presidente ha tomado su decisión. No quiero ser grosero, pero no sé cuántas veces más podremos responder a eso. Joe Biden ha dicho que se postula para presidente de los Estados Unidos. Obligado a aislarse al dar nuevamente positivo a COVID-19, sus planes de campaña se vieron interrumpidos, mientras medios estadounidenses reportaban que el exmandatario Barack Obama y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ambos aliados de Biden, buscaban persuadirlo para que abandonase. Laura Sepúlveda, Voz de América.